Diccionario. Arroba diccionario. Impenetrabilidad. Característica de algo que no puede ser penetrado, comprendido o atravesado, ya sea física o mentalmente. Este término se refiere a la cualidad de ser impenetrable, ya sea en el contexto de un objeto físico, como una pared extremadamente sólida, o en situaciones más abstractas, como una idea, personalidad o texto difícil de entender o interpretar. La impenetrabilidad implica una resistencia total a la influencia externa o a la comprensión, creando una barrera insuperable en el contexto en el que se aplica.